Es alrededor de un millón y medio de dólares el monto que asegura el representante del corredor suroccidental Franklin Caranqui adeuda a la municipalidad por concepto de devolución de tarifas e integración. Desde el mes de octubre no han sido ni devueltos ni pagados. Realmente la situación se está tornando bastante crítica porque eso afecta muy profundamente al transportista. Caranqui insiste en que cada vez son menos los recursos que tienen para prestar el servicio. Es así que de 294 unidades que deberían circular por día, actualmente apenas salen 210. Ya no podemos dar la prestación del servicio porque lamentablemente no tenemos los recursos. Entonces son tres meses ya en los que lamentablemente no hemos tenido estos pagos y la situación es tan crítica que finalmente al tiempo de hoy creo que va a ser muy evidente palpar que la cantidad de buses que están saliendo a operar está afectando el movimiento de la ciudadanía. Según el gerente jurídico de la empresa de pasajeros José Váscones, el municipio solicitó un informe especial sobre el contrato con el que se concesionó el corredor suroccidental y esperan el resultado para continuar con los pagos. Mientras tanto advierte que el consorcio no puede dejar de prestar el servicio. No se puede alegar falta de pago para la prestación del servicio. Estamos frente a una obligación de carácter constitucional, la prestación del servicio público. Quien tiene la última palabra para determinar la legalidad o no es la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, este contrato firmado entre el Cabildo y el consorcio privado a finales de la administración de Mauricio Rodas tiene además varios cuestionamientos, especialmente porque a pesar de la concesión el municipio continúa pagando ciertos rubros para la operación de este corredor. Cancelamos seguridad, recaudo y limpieza. Además, hasta la luz también cancelamos. Más o menos entre todo lo que nosotros pagamos al corredor suroccidental eran más o menos 7 millones de dólares. Eso significa una gran carga cuando ese corredor debería ser absolutamente sustentable, tomando en consideración que tienen toda la cuenca del área occidental del sur de la ciudad. Representantes de las operadoras que son parte del consorcio creen que este contrato se podría renegociar. Uno de los acercamientos que hemos querido tener ha sido con el actual secretario de movilidad, también con el señor alcalde, pero lamentablemente no hemos encontrado siquiera esa vía para que se pueda dar viabilidad, una, a los pagos, y si en otra existe precisamente una renegociación a lo que es el contrato actual, pues entrar en términos de reuniones o mesas de trabajo, porque notamos que al no tener un conocimiento de lo que está pasando, se piensa que es como que nos están haciendo un favor prácticamente, y no es así. Son ocho operadoras las que brindan el servicio en el corredor suroccidental, que va desde el Estadio Olímpico Atahualpa en el norte de Quito, hasta Quitumbe en el sur de la capital. Al día transportan alrededor de 120 mil pasajeros. Estefany Paz, 24 Horas. Gracias por ver el video.